¿Qué significa y qué objetivos te trazás? Bueno, yo señalaba esta mañana a unos colegas de ustedes que en lo que significa tiene dos miradas, al menos muy fuertes desde mi punto de vista. Por un lado, una confirmación de una institucionalidad en la Universidad Nacional del Litoral que merece ser celebrada. Es la séptima elección de una asamblea universitaria para un periodo de cuatro años de rector y vice, luego de la recuperación democrática. Y esto no se había dado a lo largo de los 90 años de historia de la universidad. Que la universidad, sobre la base de su autonomía y sobre su co-gobierno y su sistema democrático, elija en siete periodos continuados a sus rectores y vice. Esto merece celebrarse. Y por otro lado, no puedo desprenderme de un análisis, digamos, personal. Creo que, indudablemente, haber obtenido con la arquitectura y goyen un respaldo tan alto de toda la ciudadanía universitaria a nuestra propuesta, nos refortalece el compromiso y nos aumenta aún más la responsabilidad por las tareas a llevar adelante en los próximos cuatro años. O sea que, en ese sentido, es una responsabilidad aún mayor, digamos, saber que, a ver, por una parte, que la comunidad universitaria haya recepcionado tan positivamente nuestra propuesta. Yo le recuerdo que nosotros recorrimos las nueve facultades, nos reunimos con todos los asambleístas, le dejamos en un material escrito nuestra propuesta, la expresamos verbalmente, intercambiamos opiniones, recibimos propuestas, críticas, observaciones. Bueno, evidentemente, nuestra propuesta es ampliamente compartida por el conjunto de la comunidad universitaria. Así que el desafío es más aún, ¿no? ¿Qué es lo que está ofreciendo usted, como rector, actualmente, que en su tiempo de estudiante, por ejemplo, estaba demandando? Teniendo en cuenta los cambios de, por ejemplo, etapas en cuanto a educación y demás. Cuando usted era estudiante, ¿qué demandaba y qué hoy está ofreciendo? Creo que hay tres o cuatro cuestiones vinculadas al tema estudiantil, que son muy claras. Algunas que hemos dado señales muy fuertes en estos dos años, ¿no? Restablecimos el comedor universitario, inauguramos el gimnasio 15 de junio, ahí en el predio en el EATE. Después de un tiempo en que la universidad no había participado de las olimpiadas universitarias, este año volvimos a participar. Fortalecimos el trabajo en programas de bienestar, como son UNL Salud, a través de la creación de la Dirección de Salud, y UNL Accesible, que es un tema que cada vez la universidad lo trabaja con más fuerza. Y desde el punto de vista académico, que es lo esencial, porque estas son áreas vinculadas, yo diría casi exclusivamente, al tema del bienestar, la preocupación por seguir profundizando el trabajo en relación a una problemática que es común de todo el sistema universitario, en que la UNL no escapa, si bien tiene algunos indicadores mejores que la media de la Universidad Argentina, que es la problemática de la retención, o visto de lo negativo, de la deserción de los estudiantes, particularmente en primer o segundo año, y por otro lado, que va en cierta forma de la mano con esto, el excesivo retardo en las obtenciones de los títulos, los promedios en que los estudiantes universitarios obtienen su graduación, están muy por encima de lo que está previsto en los planes de estudio. ¿Cuánto es más o menos? ¿Qué duración? Y estamos entre un 40 y un 50% por encima del plazo previsto. Estamos en algo más de 8 años, en carreras de 6 años. Igualmente, me imagino que no solamente es una percepción esto, sino es una realidad que el estudiante o el profesional graduado justamente en la UNL es respetado en toda la Argentina, digamos. Esto es trayectoria, esto es historia. Ahora, ¿cómo está hoy nivelado la UNL con respecto a otras universidades dentro de la oferta de la República Argentina en cuanto al futuro profesional? Sí, la universidad ahí indudablemente está muy bien posicionada. Esto es, hay pautas subjetivas, no solo nacionales, sino internacionales. Mencionábamos hace un par de meses atrás un informe de un trabajo de un encuestador internacional que es Scopus, que mide, en este caso, la cantidad de publicaciones y la cantidad de citas que tienen las publicaciones científicas de las universidades. Un trabajo que fue encargado por un grupo de universidades españolas. Se realizó un ranking de todo esto y ese ranking ubicó a la Universidad Nacional del Litoral como la primera dentro de las universidades argentinas. Cuando la Universidad Federal de San Pablo, que es la universidad más grande de toda Latinoamérica, hace dos meses atrás cumplió sus 75 años y decide armar una red de universidades de investigación, una red iberoamericana, convoca 65 universidades, 5 de ellas argentinas, y una de las universidades argentinas que convoca la Universidad Federal de San Pablo es la Universidad Litoral. Eso trasluce claramente que la universidad tiene un prestigio importante. Ahora hay un punto que vos tocabas y que nosotros lo vemos como una falencia y que nos planteamos trabajar desde el inicio de esta próxima gestión porque no tenemos un seguimiento adecuado de qué es lo que ocurre con nuestros graduados. Es decir, una vez que nuestros estudiantes se gradúan, cómo se insertan en el mercado laboral, cómo son recepcionados profesionalmente, cómo se insertan en el sector de los servicios, en el sector público, en el sector privado. Y esto hay que hacerlo para medir científicamente lo que hoy vemos de manera, en cierta manera, intuitiva. Los graduados de la universidad son graduados prestigiosos y son buscados para sus actividades profesionales. Y a su vez, esto nos va a permitir también retroalimentarnos internamente en la universidad, repensar nuestras currículas, nuestros planes de estudio, ver dónde surgen nuestras falencias. Y esta es una cuestión que la universidad está, en cierta manera, en deuda y que creemos que es un tema que tenemos que abordar a partir del inicio de la próxima gestión, los primeros días de marzo o el año que viene. ¿Cómo ves en la Argentina la diferencia entre lo público y lo privado en cuanto al conocimiento universitario? A ver, por ejemplo, una universidad de cualquier lugar de Argentina, del sector privado y otra del público. O sea, ¿cómo es esa diferencia? Porque nunca, la verdad, la primera vez que te lo puedo preguntar por eso. Bueno, yo creo que hay dos diferencias que son claramente objetivas. Si bien hoy hay muchas más universidades privadas que universidades públicas en el país, más del 85% de la matrícula universitaria está en la universidad pública. Y esto yo creo que no obedece exclusivamente a que la universidad pública es gratuita para el estudiante, sino que también en la universidad pública el estudiante, el futuro que les ha dado, encuentra prestigio. Y la otra cuestión que es significativa en cuanto a diferencias, es que en el contexto global, por supuesto que hay excepciones en universidades públicas, excepciones negativas en las universidades públicas y excepciones muy positivas en las universidades privadas, pero en el contexto global, el grueso de la investigación que se hace en el país se hace en la universidad pública. El 70% de toda la investigación, incluido el sistema científico tecnológico, que se hace en el país, se hace en la universidad pública. Yo creo que esas son las dos diferencias esenciales globalmente analizadas. ¿La prioridad para el año que viene? ¿Apenas empiece? ¿O por lo menos ahora, ya? Comenzar a trabajar en estos temas que yo señalaba recién. Yo, si me decís, la prioridad número uno por tener que elegir una, es trabajar fuertemente articulado con la jurisdicción provincial, la articulación nivel medio universitario para atacar la problemática de la deserción universitaria en los primeros años, por un lado, y para la provincia, que pueda aprovechar los datos que la universidad está en condiciones de brindar, de cuáles son, escuela por escuela, colegio por colegio, las principales falencias que nosotros notamos, no solo en nuestros cursos de ingresos centralizados de la universidad, sino también podemos ampliar estos datos al primer y segundo año de la carrera.